Martín Fuentes no tuvo empacho en decir por qué no le pareció que la conductora se sometiera a esta cirugía. Recientemente, Jackie Bracamontes se sometió a una pesada cirugía plástica donde puso sus encantos en su lugar tras siete horas de estar en el quirófano. Y es que tal parece que el que no estuvo nada de acuerdo con la decisión de la conductora fue nada más ni nada menos que Martín Fuentes, su esposo, quien declaró ante las cámaras de suelta la sopa que no fue de su agrado que su esposa se expusiera a tantas horas de cirugía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!